La memoria del justo. Es impresionante cómo el ser humano se esfuerza para querer ser recordado mañana cuando ya no esté. Por eso es que grandes dignatarios, gente rica, pudiente, poderosa, influyente en la historia, se ha esforzado por dejar estatuas o algún tipo de legado donde su memoria permanezca, su recuerdo permanezca a través del tiempo. Pero no son las estatuas, no son las grandes construcciones, sino la justicia, la que va a hacer que tu nombre perdure a través del tiempo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, verso 7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá.